Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud Promoción, para ti que estás por terminar el servicio militar El Instituto Nacional de Salud te invita a formar parte del primer programa de capacitación en salud pública Inscribirse en este programa es fácil y sobre todo, gratuito Sí, gratuito Esta iniciativa se realiza a través de la Alianza Estratégica entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Defensa Con esta capacitación desarrollarás habilidades para que puedas trabajar en los establecimientos de salud de tu propia región, provincia, distrito o comunidad ayudando a tu propia gente Solo 5 meses te darán un certificado de haber recibido capacitación en salud pública ¡Gracias! 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 Para ello contamos con el respaldo de instituciones de primer nivel Como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos El Instituto Nacional de Salud Y el Instituto Superior Tecnológico Antenor Orrego ¡Únete a nuestro gran equipo de salud! ¡Aprovechame! No dejes pasar esta gran oportunidad ¡Sé parte de un país sano! La salud y el Perú te necesitan Instituto Nacional de Salud Ministerio de Salud Perú, progreso para todos